Gracias, presidenta. Buenos días, señor Lambán. Después de escucharle, yo me pregunto cuánto le cunde hora y media con uno de los suyos y llevan ustedes un mes para responder a cinco propuestas de mi grupo parlamentario y no hay manera, pero hoy es llegar a Madrid y los temas fundamentales se los ventilan en hora y media. Yo creo que no entraron en profundidad casi nada de lo que discutieron. Creo, y lo dije la otra vez también con la reunión bilateral, que lo único que consiguieron fue una foto y esta vez han conseguido tres. La foto del otro día, la foto del 16 de octubre, que viene Pedro aquí, y ahora la foto del 19 de noviembre de la comisión bilateral. Bien, eso también han conseguido tres fotos sin un orden del día, una comisión bilateral sin hablar y le escundió muchísimo. Nos venimos de Madrid con promesas y, aun encima, decía el subconsejero Guillén que veníamos moderadamente satisfechos. Hombre, yo creo que tanto, tanto. Financiación de la dependencia, 50% de la financiación que tiene que pagar el Estado para Aragón. Y dice usted, el presidente no me dijo de manera inmediata que vayan a aportar el 50%, pero se comprometió, sin plazo, ya si es solo antes posible, que ya llegaríamos. Vamos, nada, que aquí vamos a tener que seguir pagando la dependencia a coste de todos los aragoneses, con los impuestos de los aragoneses y nos venimos tan contentos. Corredor Cantábrico Mediterráneo. Lo ve con buenos ojos. Hombre, solo faltaba. Solo faltaba que hubieran ido ustedes a Madrid y le hubiera dicho esto, no lo vemos. Además, el lo ve con buenos ojos también se lo había dicho el ministro Avalos hace un mes. Entonces, no sé para qué nos volvemos a reunir. Y dice, aumentaremos las cuantías. ¿Qué cuantías? Las ejecutadas, las que están sin ejecutar, en base al presupuesto consolidado. Nada. Comedores escolares. Me encanta. Oye, se va a Madrid a hablar con Pedro Sánchez de comedores escolares y no responde a Podemos si bajamos o no bajamos el precio del comedor. En Madrid, ¿qué le contó? Si aquí tenemos una propuesta encima de la mesa que vale cuatro pesetas y todavía no nos han contestado. Pero bueno, volvemos súper contentos. Dice la actitud del presidente Sánchez, positiva. Ya, sí, bien, pero es que con eso nos quedamos. No hablamos absolutamente nada de la deuda histórica con Aragón. Algo de esos layo de la financiación autonómica, pero de esos siete mil millones de euros que también ha planteado el portavoz del Partido Aragonés, nada. Nos conformamos con nada. ¿Qué pasa con el Canfran? 15,8 millones. Millones que no conseguió precisamente su partido, sino que fueron por enmiendas de otro grupo parlamentario apoyado por otras fuerzas que ustedes no votaron, ni tan siquiera los diputados socialistas y que además ahora ni tan siquiera presionan para que se ejecuten. Y ahí están, muertos de risa. ¿Qué pasa con el dinero que tiene que llegar Aragón para el pacto de Estado contra las violencias machistas? Que ya que hablaron de todo en hora y media, de esto podían haber hablado. Igual que podían haber hablado de modificar los criterios para que se pudieran ceder competencias para el escoltaje para las mujeres en valoración de alto riesgo, pero de eso no. Eso lo hemos metido aquí nosotros tres o cuatro veces y de eso nos olvidamos. Hablaron de despoblación, pero ¿y de poner dinero hoy poner en marcha la ley de desarrollo sostenible del medio rural? Nada. Claro, y entonces inventamos la rueda, nos vamos a Madrid a explicar la despoblación, en Madrid la entienden, volvemos sin fondos para una ley que ya está y todos están contentos porque la actitud de Pedro Sánchez es positiva, es una actitud superpositiva. No hablamos nada de la ley antiayuntamientos de Montoro, nada de modificar la ley de bases de régimen local. Yo creo que el presidente de Aragón tendría que saber y tendría que contar en Madrid que tenemos ayuntamientos, además desde el Zaragoza, ayuntamientos como el caso de Huesca, que tienen superávit y que han tenido serias dificultades para ejecutar esos remanentes de tesorería positivos. Y no ha sido precisamente usted, ha sido el acuerdo de Unidos Podemos con el Partido Socialista el que ha permitido que ese dinero se pueda invertir para escuelas de 0 a 3 años. Claro, y ahora me dice usted que hablaron de escuelas de 0 a 3 años, pero si ya estaba pactado con nosotros, entonces hablaron de algo que ya estaba acordado con nosotros. No pasa nada. Es que, como en hora y media hablaron de todo, pues hay algunas cosas que ya estaban acordadas y se las podían haber ahorrado. Autopistas y carreteras. Hablamos, pero ejecutamos nada. 48 millones sin ejecutar para el desdoblamiento de la Nacional 2, la AP2, la Nacional 232A68 desde Fuentes de Ebro. Hablamos de autopistas y de carreteras, pero de estos 48 millones que están sin ejecutar, le exigió que se ejecutaran, le preguntó por qué no se iban a ejecutar. ¿Venimos con un plan de ejecución? ¿Nos explican por qué se retrasa? Nada. De los 27,6 millones de euros que están en el presupuesto y que Pedro Sánchez dice que no están, eso tampoco hemos preguntado, pero hablaron de carreteras. En esa hora y media hablaron de carreteras y Pedro Sánchez tuvo una actitud superpositiva. Tampoco hablamos nada, y es algo que también se ha planteado en estas Cortes, sobre las compensaciones a la cesión de suelo de instalaciones para prácticas militares, entre otras cosas porque nos pasaron a Zaragoza unas instalaciones que tenían que estar en Andalucía. Aquí nadie ha dicho nada y luego somos superpatriotas, pero cuando ocupan nuestro territorio ni tan siquiera vamos y pedimos una compensación. Ya termino, presidenta. Decir muchas veces no vamos a tolerar. Y yo creo que si los aragoneses algo no pueden no volver a tolerar es que hay que defender la Constitución, sí, pero como presidente de Aragón usted tendría que defender el Estatuto de Autonomía. Igual, en vez de regalarle el diccionario Madoz, le podría haber llevado un diccionario del Estatuto de Autonomía con el artículo 108 subrayado y con un POSIT, porque ya que hablamos de las dificultades de financiación no estaría de más que le hubiera recordado que Aragón tiene la posibilidad de desarrollar un acuerdo de financiación propio bilateral del que usted está renunciando aquí al hablar de la multilateralidad. Muchas gracias. Gracias.